¡Vamos! ¡Vamos! Lo hizo todo Capítulo cerrado Sé cómo fue quién probó el tacto más helado el labio más callado Sé cómo fue Y en tu amor, camino separado Tú, tú sabes de estas cosas Yo, ¿qué puedo enseñarte a ti? Ya ves, en la balda más alta Aún guardo tus palabras Sé, cómo fue Quien probó El tacto más helado El labio más callado Sé, cómo fue Quien tomó Caminos separados Caminos separados Sé, cómo fue Quien probó El tacto más helado